www.feyyaz.com ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá. Un privilegio. Estaba como medio desconectado con el solo set. Perdón que lo diga así, pero bueno. Me invito a acabar con un amigo nuevo, cubano, o una amiga vieja que es joven, pero de base de amigas y tanto ser majos. Y armé este set así, esta lista, que para hoy también la estoy empezando a trabajar. Ay, pero el tema de Reciás es más difícil de todo. A ver, ya estoy bajando. Bueno, otra buena noticia es que un día me agarré el dedo con la puerta del auto y voy a salir para el otro lado. Te salgo siempre que el dedo... Lo pude abrir... Perdí la uña y no podía tocar. Es la primera vez que vuelvo a tocar con el dedo... Por ahora no veo sangre ni nada de eso. Después voy a agarrar la uva de la guitarra, pero así meses que no tocaba la guitarra con la mano. Cuando el silencio duele en los oídos, ese zumbido es como mil moscas dando vueltas imparables alrededor de tu cabeza. Aún con luna llena, los perros están callados, no hay viento, todo inmóvil, envuelto en una paz inquietante. Y me pregunto por vos y por mí. Si nos estamos alineando... Si el drama vuelve a ser comedia... Con el silencio en la noche, bajo una luna llena, miel y misterio, olor a lluvia y a río, añoranza del océano. Caminos invisibles en el mar, pescadores cerca de la playa, pleamar en las venas, movimiento, circulación, sueño, monte, polvo... Y la primera estrella acaricia mi sien. La primera estrella acaricia mi sien. La primera estrella acaricia mi sien. Dice, la primera estrella acaricia mi sien. ¡Suscríbete al canal!